Buenos días, gracias por vuestra presencia en esta mañana. Como saben, pronto se aprobará la amnistía. El Partido Socialista, que dijo que jamás la apoyaría, que eso no cabía en la Constitución, que eso era imposible hasta que le hicieron falta siete votos para llegar al poder, pues ha resultado ser su principal impulsor en un camino marcado por las humillaciones de sus socios separatistas. Hasta aquí ninguna novedad. La historia de Sánchez es la historia de la mentira constante con el único afán de mantenerse en el poder. Nos sorprende, eso sí, la actitud del Partido Popular, que abandonó el conflicto institucional una vez pasaron las elecciones catalanas. Una nueva muestra que ejemplifica cómo el señor Feijó estafa a los votantes que confiaron en él. Votantes del Partido Popular, de Vox o simplemente gente que no manifestaba sus preferencias políticas y que acudieron con buena fe y bien intencionados a esas convocatorias del Partido Popular en la calle, a esas manifestaciones, donde la única bandera que ondeaba era la bandera de España y donde había tantos españoles distintos unidos por ese rechazo frente a quienes quieren romper nuestra unidad, el orden constitucional y la igualdad de todos los españoles ante la ley. Yo fui a esas manifestaciones también, desde Vox acudimos, pero acudimos para eso, no para ser utilizados en un cartel electoral de un partido que ha vuelto a estafar a sus votantes retirando el conflicto institucional y que le tiende la mano al Partido Socialista cada vez que puede. Para eso no acudimos a las manifestaciones. ¿Por qué pensamos en Vox que se debía haber presentado el conflicto? Pues en primer lugar por una cuestión de pura dignidad institucional. Si el Partido Popular cree, igual que nosotros creemos, que esa ley de amnistía atenta frontalmente contra el orden constitucional, la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles ante la ley, el Senado no puede dar por bueno un trámite que los letrados han tachado como inconstitucional. El Senado tenía que haber rechazado su tramitación, ya que no lo hizo, por lo menos se podría haber llegado hasta el final con ese recurso. Nunca debió tramitarse una ley que es inmoral, ilegítima y palmariamente inconstitucional. Ataca frontalmente la separación de poderes, la igualdad de los españoles ante la ley y la integridad de España, patria común e indivisible de todos nosotros. Y el Partido Popular ha abandonado el conflicto, ha perdido una oportunidad histórica en una nueva traición a sus votantes y a todos los españoles de dar a conocer esta fechoría de Sánchez. El segundo motivo es el retraso o incluso la anulación de la tramitación de esta ley. De haberse elevado el conflicto, el Tribunal Constitucional habría tenido que pronunciarse, no sobre la constitucionalidad de la ley, sino sobre el deber o no de tramitarla por parte del Senado, máxime con los informes previos de los letrados. A este respecto cabe recordar, por cierto, que hoy Conde Pumpido es magistrado en el Tribunal Constitucional gracias al Partido Popular. ¿Por qué se renuncia a esta posibilidad de complicarle la vida a Sánchez y a Puigdemont? La respuesta, por desgracia, creo que la conocemos todos. Porque el Partido Popular aspira, más pronto que tarde, a llegar a pactos con el Partido Socialista o con Junts. Así lo han manifestado en varias ocasiones. Y esta, y no otra, es la verdadera pinza, la que ejerce el Partido Popular con el Partido Socialista contra todos los españoles. En contra de lo que se han dedicado a vender todos los satélites mediáticos del Partido Popular y todas las tertulias, como he tenido que escuchar esta mañana, mintiendo a los españoles. Esa es la única pinza que existe, que expliquen por qué pactan el 90% de las veces en Europa contra los intereses de los españoles. Sin hacer el ridículo. También quiero anunciarles que Vox ha presentado una iniciativa para reprobar al ministro de Asuntos Exteriores por las continuas crisis diplomáticas del Gobierno de Sánchez, que cada semana ponen en entredicho y en peligro a España en el exterior. En el texto instamos también al Gobierno a que vuelva a enviar al embajador español ante la República Argentina. Que un presidente de otro país cuestione los negocios de la mujer de Sánchez no es motivo de peso, ni mucho menos para disminuir las relaciones diplomáticas con ese país y mucho menos con una nación hermana como es argentina. La política es algo más serio y no debe reducirse al comportamiento adolescente de un presidente llorón. Lo que tendría que hacer el señor Sánchez es preguntarse cómo es posible que alguien como Miley, que vive a miles de kilómetros, sea consciente de que los negocios de su mujer se investigan en los tribunales. Ahí es donde hay que poner la lupa, no en quien lo denuncia. Y si todo esto implica una presión inasumible para el señor Sánchez, pues puede tomarse otros días de reflexión para que se vaya a llorar donde quiera y así por lo menos dejaría de hacer daño a todos los españoles. Con nuestra iniciativa también instamos al Gobierno a no reconocer el Estado palestino de una forma unilateral, así como a que manifieste su apoyo al derecho de Israel a defenderse. Y sin más, quedo a vuestra disposición. Muy buenos días, portavoz. Usted ha comenzado los 50 segundos de su intervención, ya criticará al Partido Popular, Alberto Nínez Fijó, y constantemente estamos viendo ataques de Vox, políticamente hablando, al Partido Popular. ¿Hasta qué punto creen ustedes que les va a beneficiar en términos electorales esta estrategia? Y si consideran, como denuncia el PP, que están ustedes boicoteando la alternativa a Pedro Sánchez. Y luego, en segundo lugar, ¿qué expectativas manejan ustedes a nivel interno de cara a los comicios europeos? Y en tercer y último lugar, una valoración sobre la carta que el exdiputado Stickman puso en sus redes tachando a Vox de antiliberal, anticientífico y formación neofalangista. ¿Cómo valoran esto? Gracias. Muchas gracias. Pues yo, la verdad, que no tengo nada que comentar acerca de todos los afiliados, gente que sea de baja, que sea de alta. Yo, como portavoz, no tengo que hacer ninguna valoración al respecto. Cada uno es muy libre, faltaría más. En cuanto a la primera cuestión, respecto de los ataques al PP, que nosotros hace unos días enviamos una carta al señor Fijo para pedirle conformar un frente institucional común contra Sánchez. Porque nosotros tenemos claro quién es nuestro enemigo. Y pese a las diferencias, enormes diferencias que hay con el PP, entendemos que hay una serie de puntos básicos que nos deben unir y sobre los cuales nos tenemos que poner de acuerdo. Por eso, frente a los, esta vez, sí, ataques del Partido Popular a Vox, frente a ese sentimiento patrimonialista que tiene el Partido Popular sobre los votantes de Vox, frente a eso, a pesar de esos desmanes, a pesar de ese desdén con el que nos tratan, nosotros le tendemos la mano al Partido Popular. Eso no es atacar. Ahora bien, nosotros no podemos dejar de denunciar las cosas que se están haciendo mal. Y si nosotros vemos que el principal partido de la oposición, en teoría, que es el Partido Popular, no para de meter la pata, no para de equivocarse de enemigo, no para de tenderle la mano al mismo presidente contra el que se decían manifestarse este domingo, eso lo tendremos que denunciar igualmente. Porque si no, estaríamos siendo unos hipócritas. Y hay mucha gente, y lo comprendemos, que nos dicen, oye, os tenéis que unir porque es que mirad lo que está haciendo el Gobierno, que ellos sí se unen para romper España, vosotros estáis peleando. No, mire, nosotros no nos estamos peleando, ni estamos atacando a nadie. Al revés. Pese a todas las humillaciones del Partido Popular, nosotros le seguimos tendiendo la mano. Lo que no es de recibo es que cada vez que le tendemos la mano al Partido Popular, ellos se la atiendan a Sánchez, repartiéndose el Consejo General del Poder Judicial, modificando la Constitución para discriminar al varón, repartiéndose las comisiones del Congreso y del Senado, dejando fuera a Vox, pactando el 90% de las veces en Europa contra los intereses de los españoles. Esto es algo de lo que se jacta el Partido Popular. Nosotros somos coalición con los Verdes y con el Partido Socialista. Esto lo ha dicho el señor Pons, Partido Popular. ¿Quién ataca a quién? Entonces, nosotros creemos que el Partido Popular tiene un serio problema de incoherencias y que el enemigo no es Vox, el enemigo es Sánchez. En cuanto a las expectativas, por cierto, no quiero dejar pasar esta oportunidad, ya que me lo está preguntando antes de pasar a la siguiente pregunta. Y nosotros vemos con mucha preocupación que el Partido Popular intente inocular esto en los españoles, porque hoy, precisamente, pues el mundo publicaba esto. El PP abre la veda contra Vox para absorberlos sin ridiculizarlos. ¿Es capaz el Partido Popular de explicar por qué le tiende la mano al Partido Socialista sin hacer el ridículo? ¿Puede hacer eso el Partido Popular? Se están equivocando, claramente. Y el ejemplo de ello lo tenemos en Cataluña. Vox ha mantenido sus escaños y el PP ha crecido, es verdad, pero nosotros no hemos mantenido. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie crece a costa de Vox. Que lo que defiende a Vox no lo defiende nadie más. Y el Partido Popular tiene que empezar a asumir que hay gente que vota a Vox que nunca les va a votar. Yo nunca he votado al Partido Popular, no sé por qué apelan a mi voto y nunca les votaré. Y si lo creo muy indudable desaparece Vox, pues no votaré. Que empiece a asumir el Partido Popular, eso. Y en cuanto a las expectativas para las próximas elecciones del 9 de junio, estamos ante la última oportunidad de crear una Europa de naciones libres y soberanas. Y eso se está poniendo de manifiesto y en Europa está empezando a verse evidenciado por todas estas protestas que estamos viendo, por ejemplo, de los agricultores, del campo, estas protestas que estamos viendo en definitiva contra esas políticas impuestas por unas entes supranacionales que no creen en la soberanía de las naciones, que no creen en que las naciones podamos ser dueñas de nuestro propio destino. Y eso es algo que solamente defiende Vox. Y que cuando esto ha alcanzado su máxima expresión en países desbordados por la inmigración ilegal, con los servicios públicos colapsados, con un sector primario y una industria absolutamente desmantelados, pues a Vox le ha pillado defendiéndolo de siempre. A otros le ha pillado pactando juntos a favor del Pacto Verde, de la Agenda 2030 y de todas esas políticas que suponen un grave riesgo para las naciones. Y eso los europeos pues lo están apreciando y lo están viendo. Y no hay nada más que ver el auge de todos estos partidos de patriotas que, como digo, creemos en la soberanía, en la libertad de las naciones y en que somos dueños de nuestro propio destino. Nos queda un poquito de tiempo, pero bueno, María ya parte de la sexta, Leticia, Ignacio y Valdés. Bueno, procuro ser breve. Yo también voy a intentar ser breve. Como portavoz del Grupo Parlamentario, ¿qué le parece que se dé de baja del partido una persona como Stigman y que haga los comentarios sobre el partido que él ha hecho? Y si cree que, a partir de ahora, va a haber un goteo de bajas de afiliados al partido. ¿Qué van a votar esta tarde en la proposición del Partido Popular acerca de cambiar la ley sobre acción exterior? Para que el presidente del Congreso tenga que venir aquí a dar explicaciones de los consejos europeos y de decisiones que suponen un cambio en el plan de la estrategia exterior. Gracias. Pues que cada uno es muy libre de afiliarse o de darse de baja del partido que estima oportuna y cada uno es muy libre de opinar lo que quiera. Y, en segundo lugar, nosotros nunca desvelamos nuestro voto acerca de las iniciativas que se van a ver en el Pleno. Y, como siempre, pues estamos valorando todas las opciones hasta el último momento. Gracias. Vale, pues también rápida. Me gustaría insistir en la pregunta de los compañeros. Stigman no solo fue afiliado, sino también diputado y miembro del CEN. Y sus palabras han sido muy graves. No sé qué respuesta le pueden dar. Mire, yo soy portavoz del grupo parlamentario. Esta semana se debate la amnistía. Tenemos a un gobierno que va a amnistiar el golpe de Estado que se dio en Cataluña en el año 2017. Que, por cierto, pretendían hacerlo con la ayuda de Rusia, con la ayuda de Putin. Estos que ayer se ponían tan estupendos defendiendo a Ucrania y a Zelensky, pues estos son. Un gobierno que va a romper definitivamente con la igualdad de todos los españoles ante la ley, con el orden constitucional y con la integridad de España. Y que va a sentar un precedente importantísimo. Un gobierno que en menos de una semana nos ha metido en un lío internacional importantísimo y gravísimo con Argentina y con Israel. Y que, de verdad, me pregunten por un señor que se ha dado de baja con toda la libertad del mundo. No lo voy a calificar como ridículo, pero sí como unanimidad. Es decir, yo tengo aquí unas funciones. Represento al grupo parlamentario. Estamos en una situación gravísima, ya arrastrada de muchísimos meses. Y, sinceramente, no me parece de relevancia en absoluto esa cuestión que usted me pregunta, con todo el respeto, que yo entiendo que usted tiene que hacer su trabajo. De verdad, se lo digo. Y entiendo que, al final, los jefes son los que disponen. Pero que no me resulta para nada relevante. Nos ocupan otras cosas muchísimo más importantes. Buenos días, portavoz. Según las últimas informaciones, yo quería preguntarle si han solicitado la retirada de la ley de amnistía del orden del día del Pleno del Jueves y si podría dar cuenta sobre ello. Bueno, nosotros… Ya sé… Perdón. Perdón. Ah, no, perdón, que me creía que me estaban diciendo algo. Nosotros hemos iniciado todas las acciones pertinentes para lograr que esto no llegara al Pleno. Pero, al final, la mesa decide con el aval de un letrado que todos sabemos que ha sido puesto ahí a dedo para avalar, valga la redundancia, todo lo que le pongan por delante. Así que nosotros sí hemos hecho todas las acciones pertinentes para tratar de evitar que esto llegase al Pleno. Lo podía haber hecho el Partido Popular. Casualmente retiró el conflicto institucional antes de las elecciones catalanas. Y, bueno, pues aquel dique de contención que decía el Partido Popular que iba a convertir el Senado, pues se ha convertido en la alfombra roja para Sánchez. Así que, lamentándolo mucho, es inevitable que llegue al Pleno este jueves. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.